¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal Y bueno, vamos a jugar con un hangar meta Esta es la cuenta que me prestan, sí, la cuenta de youtuber Yo tengo lo mismo, casi todo Sí, no tengo dos Seraph, pero sí tengo Kepris Y es más fácil hacerlo aquí Porque simplemente no daño mi cuenta con los módulos y esas cosas Ok, fíjense, tengo esto así Esta es para utilizar con rompeescudos Y este es para utilizar con algún dron de defensa Y bueno, vamos a ver qué tal nos va en unas batallas ¿Qué tan difícil? Sí, qué tan difícil sería jugar con este hangar Tengo la experiencia que a esta hora sale gente fuerte Discúlpense, tengo tos, gente Me mudé de verdad hace tiempo Y hice un bendito frío acá Bastante, bastante fuerte Ok, vamos a comenzar con... Creo yo que con el rompeescudos, sí El rompeescudos y la paralización Vamos a ver qué me sale de aliados Veo que ningún aliado mío tiene Kepri Cosa preocupante Pero bueno, vamos a ver qué... No me puedo dejar hacer tanto daño Uf, loco, pero este tipo me bajó toda la vida What the fuck ¿Cómo me hizo tanto daño? Estoy impresionado Me metió un pepinazo y me mandó a dormir Está bien, está bien Vamos a ver si puedo recuperar algo de vida Creo que tienen las armas nuevas Estas que son las taran de 600 metros Creo yo, creo yo, no estoy seguro Yo me metí un tremendo pepinazo, gente Digo no, me metí un pepinazo brutal Qué impresionado del pepinazo que me metió De verdad que sí Déjenme ver que de aquí tengo rompeescudos, sí Ok, aquí ya cargué esto Para sanarme Uf, loco, creo que no me van a dejar sanar No, sí Quiero decir yo, no me van a dejar sanar Esta... Esta es más complicada por eso Porque no tiene sanación No te pueden regalar tanto, sí Ok Vamos a ver si podemos hacer algo acá nosotros Llenar otra vez esto Esperamos, a ver Ok, aquí Es que me paralizan a cada rato, sí Las cosas como son Me paralizan y no puedo hacer más nada Pero bueno Aquí los tengo ahí fastidiándolos Bueno, yo creo que me mataron ya Ahí llegó este man Ok, ya saqué este Bueno, no, acá no Hace falta como que Bueno, yo voy a sacar el mismo Pero con un drone de defensa, sí Un drone de defensa Que es... Considero que así funciona mejor Con un drone de defensa Ok Vamos a ver Vamos a ver qué podemos hacer allá Ayudando a los aliados No No traspaso los escudos Pero me parece que así Este robot funciona mil veces mejor Y me voy a echar lo suficientemente para atrás Para que este man No venga a joderme La vida Ay, ¿cómo llegó? Uf, loco Que extraño, ¿no? O sea, llegó A pesar de que me alejé Debe ser que antes de alejarme Él hizo el link Sí, o sea La teletransportación Me parece extraño Pero bueno Vamos a ver Si no me roba la baliza Algo que me he dado cuenta Es que pierdo la baliza Cuando estoy volando Fíjense No es mentira No es mentirita Gente hermosa Ya lo he estado probando Este Seraf A ver cómo lo podemos matar Y así con defensa Me parece que está fuerte Está fuerte Aguanta muchísimo más Pero no te has pasado escudos Entonces es una cosa como que Un toma y dame Sí, es un toma y dame Tal vez Queda mejor con Big Tendría que usarlo con Big Con el de un Big Para hacer un poco más de daño Pero bueno Aquí estamos ya con el Con el ¿Cómo se llama? El nuclear amplio Faya casi que al máximo ya ¿Cómo aguanta? ¿Cómo aguanta ese Revenant? Debe estar bien Bien balanceado Joder Bueno Hay que aprovechar los escudos Ya que A mí no me gustan los escudos Mi gente hermosa Pero es lo que hay en el juego ¿Cómo aguantó ese Sorprendido? Ojo Estoy sorprendido De lo mucho que aguantó ese man Porque aguantó muchísimo Cosas como son Déjenme ver si puedo ir por este man Que es el que está O ayudar acá Yo creo que podemos ayudar ¿Sí o no? Yo creo que sí Ahí como que están Mi equipo está como que Tratando de Tú sabes Tratando de dar la batalla Del siglo Vamos a ver si podemos Destruir Paralizar Y ayudar A mi equipo aquí Con una navecita espacial Poder Para que no digan que Soy pay to win Pero que no ayudo Son dos cosas distintas Mi gente hermosa Oye Yo creo que ya Esta baliza se controló Y ahora Vámonos A tratar de darle Piso a ese man Que tiene las que te ciegan ¿Sí? Las que te ciegan Uff Me paralizaron Creo que hace falta Como utilizar Un Una vaina de esta Una vaina de estas Que Vamos a ayudar A mi amigo aquí Loco Vamos a esperar Si lo puedo ayudar Creo que no salte Creo que no salte Listo Ahí le dimos Un escudazo Ahorita seguro que me va a cegar Pero ya se ha acabado La partida ¿Sí? Ya se ha acabado La partida gente Ya se ha acabado Bueno Este es el poder De jugar con Con estos Serap En esta partida Voy a sacar Los 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 que Pues porque Bueno Este mapa se prestaba Para el Serap ¿Sí? Cinco milloncitos Sin esfuerzo ¿Sí? El primer Serap Yo lo usaría Simplemente Porque demanda Más habilidad ¿Sí? O sea No puedo caer mal Y esas cosas Me tengo que esconder Ver al enemigo del lado Bueno Esperar que me cargue La habilidad Digamos que Demando un poquito Más de estrategia Este segundo Serap Puedo caer vendido Que utilizo el dron Y me da 160 puntos De defensa Prácticamente Me vuelvo Un Fenrir En En 7 segundos Que dura la habilidad ¿Sí? Ok Ok Vámonos con Con estos bichos Estos bichos Y vamos a hacerle link A ver Joder Vamos a hacerle link A uno de estos Para ir triplemente Más rápido Top Gun Se llama el man Ok Este no vino Debe ser que no tiene Un Ketui Hablo yo de los enemigos ¿Sí? Y nosotros Vamos a hacer Lo que hace todo el mundo Vamos a saco Vamos a saco Este man va a explotar Ok Hay que tratar De estudiar este Para que me llene El Amplify Hay alguien pegando fuerte Si ve que me baja la vía Es porque alguien tiene Estas armas nuevas ¿Sí? Las armas nuevas Estas que Son como La tarán de 600 metros Ok Entonces Vamos a escondernos Aquí nosotros Ok Tampoco vamos a hacer Don Regalón ¿Sí? Tampoco vamos a estar De Don Regalón Que sea MK3 No significa Que sea Regalón Bueno Ahí se fue este man Ok Vamos a mantenernos Aquí en la esquinita Joder Voy a retroceder A ver si puedo Salvarme De este ataque Y aquí Joder Patea 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 Escudo Sálverme Ok Aquí creo que se fue Joder Se salvó Fue un lagazo Fue un lagazo Fue un lagazo Cosas del juego La gente dice que no da lag Cuando tienes esta vaina Pero obviamente Queda lag Sí Obviamente queda lag Tiene que caerse a coas Vamos a tratar de recuperar Las balizas Creo que esas son las balizas De la casa ¿No? Ojo Creo yo que son Si no me equivoco Esta de la casa Ok Aquí me mató Sí Ya en las balizas De la casa Sí Qué extraño Nos estaban dando Pero bueno No es extraño Simplemente No tiene Mi equipo No tiene que Puiniarnos Esperemos que no me paralice Eso es todo lo que pido Me da igual Que te quedes ahí Porque nada más Quiero recuperar la baliza Ahora sí Se va a poner blanca Y te disparo A ver Uy joder Cómo aguantó Este man Y eso que no tiene Un dron de defensa Ojo Cómo aguantó Me quito El sombrero Con el amigo Y ahora vamos A darle a estos manes Este man Ha estado matando A todo el equipo ¿No? Este Demeter Ha estado matando A todo el equipo Ok Creo que Ah no no Creo que el que está matando El equipo es el que tiene Lastarán de 600 metros Bueno Ahí ya soy yo Fake Chief Ese man Escupeamos la baliza Y creo que mi amigo Lo va a matar Está jugando bien Ese man Estoy sorprendido También Está jugando bien Las cosas como son Ok Aquí me paralizaron Pero Evité que Me puse un pulso Retromagnético Es la cosa Joder Yo siento que a mí Me da lag Cuando tengo Estos Queprinianos Cosa que Pues Hay gente que me dice Que no Que no pasa Pero bueno Aquí este man Se utilizó Face Chief Y terminó De regalar la baliza Como ha aguantado Este man Me quito el sombrero Con ese man Como ha aguantado Loco Como ha aguantado Muchísimo Muchísimo Ok No hay necesidad De irnos para allá Pero si podemos Este es el mismo De ese rato No No estoy seguro Pero vamos a tratar De robarnos Esta baliza Ahora Ok 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 Ya voy a perder El El robot Como tal Son tres Contra a mí Solo Pero va a sacar A el titán Si Creo que Ya mis amigos Pueden Pero déjenme Ayudarlos A ver Vamos a ver Si este titán Viene para acá Uff Loco Este titán Es el que me da miedo Este Exactamente Este es el que me da miedo Porque Me quedaba yo Sin habilidad Y sin nada Ok Hay que Hay que tratar De salir De aquí Como sea Aquí no puedo Dispar O si Si puedo Perfecto Y vamos A comenzar Hace un poco De De soporte Con el titán Porque creo Que salimos Muy atrás Todos los titanes Para poder Campear Típico De los mancos Y cuando uno Usa esto Se vuelve Manco Inconscientemente Aunque la gente Diga que no Joder Vamos a ver Listo Ya hay otro titán No sé Que vaina es esta Pero vamos A darle De allá Ok Vamos a tratar De Este man Que tendrá Veo que Además no le dan Ok Este man Debería de ir Por la baliza El que está Aquí Escondido Ok Aquí salió Alguien Interesante Ese me va a dar Inclusive Con Con Poder Inclusive Con sigilo Me da Así que voy a Descargar Voy a bajar A ver si puedo Cargar un poco Más Ok Bueno Allá lo matan Lo más probable Así que sí Piénse lo fácil Que es O sea La gente me dice Que no Pero El que diga Que no Es porque No tiene Estos robots Que simplemente Están chetados Las cosas como son No hay que Caerse A jueguitos Que no sé Qué Qué estrategia Entonces Simplemente Matas a todo El mundo Y bógalo No voy a Volar Porque inclusive Me da volando Ya les he explicado Eso De estas armas Bueno Ya hay alguien Metido por allá Aquí sí Voy a volar Para pegarle A todo el mundo Ahí sale Un titán Por la izquierda Por la derecha Mía Perdón Vamos a tratar De ayudar A este Compa Y nos cubrimos Aquí atrás Ok Aquí sale Este titán Pero creo que Esta partida Ya está ganada Creo yo Creo yo Que ya está ganada Ok Fíjense Dos batallas Utilizando Lo que está De meta De meta Que me han estado Diciendo Pinsalada Juega con la meta Juega con la meta Te queremos ver Con la meta Bueno Esta es la meta 8 millones 8.4 millones Y los enemigos Están pesados No los puedo ver Pero este clan Core Es muy bueno Este clan Wit Es el que tenía El de meta Muy bueno Vamos a ver Que tenía ese de meta Ah muy bueno Este de meta Cosas como son Los felicito Muy bueno Y tiene un hangar Maxeado No tiene así Super meta Ni nada Pero un hangar Maxeado Y bueno Esto es Gente Jugar Un hangar MK3 Pero Maxeado En sentido de meta Todo enfocado A la meta Dos Kepris Dos Seraph Las nuevas armas De Titán Y bueno El Behemoth Que lleva mucho tiempo En el juego Ya Hasta este momento Es que se volvió Bueno por el piloto Se les queda Gente Pase amor Para todo el mundo Y en verdad Que gracias Por todo el apoyo Espero que bueno Que estos videos Los entretengan A ustedes Y cuando juego En vivo Terto de jugar Y concentrarme Aunque estoy claro Que estos robots No demandan Mucha habilidad Terto de jugar Terto de jugar Terto de jugar